La mascarilla La mascarilla Tengo que ponerme La mascarilla La mascarilla La mascarilla Pero que coñazo La mascarilla Colócate mascarilla Si subes a un avión Porque si no te la pones Puede ser tu perdición La mascarilla La mascarilla Tengo que ponerme La mascarilla La mascarilla La mascarilla Pero que coñazo La mascarilla La mascarilla Y a tu familia También La mascarilla La mascarilla Tengo que ponerme La mascarilla La mascarilla La mascarilla Pero que coñazo La mascarilla La mascarilla Si no llevo mascarilla Yo me puedo contagiar Si me pongo mascarilla Yo no puedo respirar La mascarilla La mascarilla La mascarilla Tengo que ponerme La mascarilla La mascarilla La mascarilla Pero que coñazo La mascarilla 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 La mascarilla